Muchas gracias, ¿cómo están vecinas, vecinos? ¿Cómo están? ¡Bien! Muchas gracias por recibirnos, por dejarnos venir a saludarlos aquí en la colonia Bramadero, que es una colonia que hemos venido recorriendo, que confirmamos que la gente es muy cálida, muy solidaria, pero la gente necesita mucho apoyo en esta colonia. Nos han dejado saber, hemos oído a los vecinos, por eso venimos hasta acá, sabemos que la seguridad es una prioridad, sabemos que necesitamos trabajar para apoyar a los niños y a los jóvenes de esta zona, es muy importante que todos vayan a la escuela, es muy importante que los saquemos, que los tengamos fuera de los temas de adicciones, y venimos aquí a decirles que esta es justamente nuestra prioridad. Tengo muchos años trabajando en esta ciudad, ustedes seguramente muchos nos conocen, y podrán confirmar que Alejandra Barrales, una servidora, tiene muchos años trabajando para garantizar que los niños y los jóvenes vayan a la escuela. Y hoy les vengo a platicar de dos temas que es muy importante que nos ayuden a pasar la voz. ¿Cómo vamos a resolver y cómo vamos a ayudar a sacar adelante el tema de la violencia, de la delincuencia que hoy le está pegando fuerte a esta colonia, pero también a muchas zonas de la ciudad? Necesito que me ayuden a platicarle a la gente que vamos a trabajar para sacar adelante a un millón de hogares en esta ciudad que son encabezados por mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son un millón de hogares los que se mantienen con el apoyo de las mujeres, que no tienen que ser mujeres madres de familia o no tienen que ser casadas, estar con el marido. De diferentes maneras son las mujeres las que le hacemos frente a ese millón de hogares. Y a ese millón de hogares les venimos dando apoyo. Vamos a apoyar a esas mujeres con 2.500 pesos mensuales. Y es muy importante que nos ayuden a pasar la voz porque, aunque no es mucho, por supuesto que le va a echar la mano a muchas familias. En esta ciudad hay mujeres que salen a trabajar desde muy temprano, dejan a los hijos solos, se van a buscar trabajo y lo hacen por menos de 2.500 pesos mensuales. Por eso las vamos a apoyar. Y también les queremos decir que es muy importante que los niños, los jóvenes que estén estudiando en esta ciudad no abandonen la escuela. Lo mejor que podemos hacer por los jóvenes, gracias, por los jóvenes en nuestra ciudad es justamente que no abandonen la escuela. Es la mejor forma de salir adelante, de garantizarles que les vaya mejor que hoy, como les está yendo a sus familias, necesitamos a todos los adolescentes y todos los jóvenes estudiando. Por eso, en unos días más van a empezar a recorrer las calles de esta ciudad para hacer contacto con ustedes, nuestros compañeros, porque queremos identificar a todos esos hogares donde hay jóvenes en preparatoria y en universidad para garantizarles transporte gratuito, la tarjeta llave de la ciudad para que no tengan que pagar pasajes y que no sea el dinero que gastan en el pasaje la razón por la que dejan las escuelas. Hay muchos jóvenes que dejan de ir a la escuela porque simple y sencillamente no tienen para pagar su transporte. Por eso, necesitamos que nos ayuden a pasar la voz. Vamos a apoyarles a todos esos jóvenes, también casi un millón de jóvenes, con transporte gratuito en toda la ciudad. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que queremos, que nos ayuden a pasar la voz. Queremos decirles también que está muy claro lo que hoy la gente demanda primordialmente es la seguridad. Vamos a trabajar fuerte para reforzar la presencia de elementos de policía que puedan andar recorriendo las calles de nuestra ciudad. Lo real es que hoy casi no vemos a los policías en la calle, no hay contacto con ellos, no hay vehículos que puedan entrar. Por ejemplo, las calles de esta colonia son muy angostas, no dejan que entren patrullas, pero esa no debe ser una razón para que la gente no tenga vigilancia permanente en cada una de sus calles y en toda la colonia. Esa es la principal labor de todo gobierno, la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso lo vamos a trabajar, por eso lo vamos a hacer, por eso estamos recorriendo las calles, porque venimos a comprometernos con la gente de esta colonia. Queremos decirles también que tengo muchos años trabajando en esta ciudad, que yo sé que la gente está enojada, la gente está desesperada, porque están viviendo situaciones muy difíciles en todo el país y también en la ciudad. Les queremos decir que venimos a comprometernos a trabajar para resolver el tema de la inseguridad. Y queremos que sepan que una parte muy importante es que siempre le hemos cumplido a la gente, por eso la gente nos ha apoyado, por eso tenemos muchos años contando con la confianza de la gente y ahora desde el Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano vamos a redoblar el esfuerzo, somos más grandes, tenemos más fuerza y por eso vamos a sacar a la ciudad adelante. Les quiero dar las gracias a todas, a todos ustedes, pedirles el apoyo, necesitamos que nos ayuden a pasar la voz, necesitamos su voto este próximo 1 de julio, que inviten a la gente a votar por el Frente, si votan PAN, PRD o Movimiento Ciudadano, de cualquier manera el voto es para el Frente. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, particularmente a los locatarios de este mercado, muchas gracias, nuestro compromiso para apoyarlos también, muchas gracias, ¡Que viva el Frente! ¡Que viva el Frente! Muchas gracias y hasta la victoria a todas, a todos ustedes, gracias.